Las noches, el Ministerio de Salud comunica a la población boliviana que hasta el día de hoy, a horas 18.30, se reportó un nuevo caso de coronavirus. Este nuevo caso se detectó en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Se trata de una persona de sexo femenino de 58 años de edad procedente de Suiza con escala en Brasil. Con este caso, estamos con 28 casos positivos, de los cuales, como muestra el cuadro, 16 se detectaron en la ciudad de Santa Cruz. Hasta la fecha, los departamentos con casos confirmados de coronavirus siguen siendo Santa Cruz, Oruro, Cochabamba y La Paz. Santa Cruz, 16 casos positivos, Cochabamba, 3, La Paz, 1 y Oruro, 8. Hasta el momento, fueron detectados 245 casos y se encuentran 17 sospechosos en estudio. Estamos iniciando la quinta semana desde el primer caso, siendo las dos últimas que se dieron todos los casos confirmados. Volvemos a repetir, son 28 casos positivos en todo el país. En el último caso reportado, se trata de una paciente que llegó a Santa Cruz antes que suspendamos los vuelos desde Europa hacia Bolivia. La población debe recordar que desde el contagio con coronavirus existen 14 días de incubación de la enfermedad, donde puede o no aparecer síntomas. Al aparecer los síntomas de coronavirus, que pueden ser fiebre, tos o dificultad para respirar, los pacientes deben acudir a los establecimientos de salud para someterse a las pruebas necesarias del laboratorio. Como en todos los casos, este paciente ha ingresado a aislamiento estricto, monitoreo y síntomas y rastreo de sus contactos. Estos pasos que acabo de describir, diagnóstico por laboratorio, certificado para contar con resultado, aislamiento estricto de los pacientes positivos y monitoreo de los contactos junto a cuarentena total en el país, forman parte de la estrategia nacional que se está aplicando. En cada uno de estos pasos requerimos la colaboración de toda la ciudadanía boliviano y boliviana, que ha llegado en los últimos días al país, de países o regiones donde circula el virus, deben mantener el aislamiento social preventivo de 14 días y estar atento a la aparición de síntomas como ser tos, fiebre y dificultad para respirar. Si tiene uno de estos síntomas, comunicarse con las líneas telefónicas gratuitas 810-1104, 810-1106 u otros números que han sido puestos a disposición desde el lugar donde se encuentre para recibir esta orientación. Aquellas personas que han tomado contacto directo con un caso confirmado de coronavirus deben guardar cuarentena de contactos, también por 14 días y comunicar de su situación a las autoridades de salud de su departamento. Los actuales 28 casos seguirán siendo observados clínicamente, algunos en sus domicilios y otros en hospitales definidos. Manifestar a la población que todos los casos confirmados se encuentran estables sin complicaciones. Sobre los ciudadanos bolivianos repatriados en las últimas horas, todos están y deben someterse a aislamiento social preventivo por 14 días, como mandan las recomendaciones mundiales. Por tanto, en la actualidad, la totalidad de los repatriados están siendo observados dentro de un albergue especialmente definido para este fin. Para todos aquellos bolivianos que serán repatriados en las últimas horas y están ingresando por las fronteras terrestres, les comunicamos que deben seguir las instrucciones de salud de las autoridades sanitarias del país, por su salud y la salud de sus familias y de la comunidad. Las medidas de distanciamiento físico, como la cuarentena total nacional, son una forma importante de parar la propagación del virus y el tiempo de compra. Pero para derrotar el virus, los países necesitan tácticas agresivas y específicas. Probar cada caso sospechoso, aislar y cuidar cada caso confirmado y rastrear y poner en cuarentena a cada contacto cercano. Queridos compatriotes, pedimos por amor a la familia, por amor a sus hijos. Debemos quedarnos en casa y hacer caso a las restricciones que el gobierno está estableciendo. Bolivia está en riesgo de una eclosión en cuanto a esta pandemia. Sin embargo, la conciencia, el aislamiento, podrá de alguna manera, unidos, poder controlar esta enfermedad. Somos conscientes que países con economías mucho más solventes, con infraestructura mucho más solvente que la nuestra, han tenido catástrofes epidemiológicas. Tratemos de que con la unión de nosotros y con la disciplina, paremos este mal que aqueja a la humanidad. Dios cuide de Bolivia y de nuestras familias. Muchas gracias.